Música Pasen, bien y disfruten Música Bueno este es el rincón, aquí baja el arroyo hay que subir por aquí voy a caminar para allá y más o menos a esta altura aquí aquí así aquí va un camino el camino sube por aquí Miren nomás esta carnita es un copilote es un copilote es una chistina aquí están todas las luchas y después nos ajustamos aquí se están sincerando vamos a caer bueno vamos a visitar otro pequeño lago chingón ¿sí oye? pero no tiene pierre es el único ¿cuál? ahí está que la hay necesita, necesita buscar a Juan a ver dónde que grite de perdido espérame ahí hay que entrar allá Juan esta es la entrada de la cueva la cual tiene aproximadamente unos 7 metros a Juan es lo que tiene la escala pero se restira ¿cuándo dices que le han dado? nos hemos descolgado tiene presión como de 100 kilos o más por una alimentada claro que venga una estilla del mecate que vuelve una lube sámate, sámate a ver hasta dónde llega la escalera Juan ha entrado aquí ¿cómo se llama esta cueva, Juan? no sé ponle nombre, Juan el agujero el agujero del diablo échale, a ver hasta dónde llega a ver si llega hasta ¿esto es lo de abajo? sí ok es un cabrón no se puede esconder chingas a alguien y aquí viene si lo pillo si hasta aquí con una piedra ahí simulada cuando no lo haya nada no, cuando ponle pelitos ¿andé? ponle pelos a ver cómo está acá ¿para qué llevas la hue cuchilla? no, es para encajarte la dos o lo que quieres alejandro ¿quiere una nota auditoria por esto? me cae no, aquí vemos a Juan yo ya salí ¿cómo se llama este lugar, Juan? la cueva del corral matrero la cueva del corral matrero ¿cuál, Juan? no, el latillo son 80 kilómetros espeso ¿quiere alcanzarme la alhambra, Juan? y el machete también ¿machete? ¿si lo haces? sí, sí la hago ¿cómo chingas? ¿cuántos metros serán unos 5? estamos como 5 o 7 metros con la escalera en el que palillo